La pauta a los médicos para de manera preventiva detectar quién se va a tapar más rápidamente las arterias, el que tenga más proteína, ser reactivo, ultrasensible, es el que más rápido se va a tapar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se inflama la superficie, como les decía, esos dos imanes que no se tocaban, esa circulación laminar que va por dentro de los vasos sanguíneos donde no toca la superficie, en las superficies inflamadas ahora sí empieza a tocar, entonces esa superficie que estaba anticoagulada como teflón, que no se le pegaba absolutamente nada, se le empieza a pegar la grasa, esa grasa después se filtra por la pared, empieza a hacer un chipote por debajo hasta que llega a casi ocluir la superficie. Cuando se rompe la placa de grasa que está por debajo del vaso sanguíneo, o sea que se filtró y empieza a empujar el vaso sanguíneo hacia arriba, cuando se rompe, como ya no está anticoagulada, se empieza a tapar con los sistemas de coagulación de protección del organismo y en ese intento del organismo de solucionar un problema acaba por tapar completamente el vaso sanguíneo y eso es lo que nos da un infarto. ¿Qué es un infarto? Un infarto es dejar una parte, cualquier parte del cerebro sin irrigación o cualquier parte del corazón o cualquier parte tejido del cuerpo sin irrigación, sin irrigación quiere decir una parcela a la que no le doy agua y no le doy nutrientes, no le doy abono, no le doy nada, ¿qué va a pasar? Se va a echar a perder. Se seca por falta de oxígeno. Exactamente, la falta de oxígeno y de nutrientes acaban por destruir el tejido, un tejido no puede pasar más de cuatro minutos de deprivación de nutrientes y de oxígeno porque se echa a perder. Doctor, ¿cuál es el rostro de un candidato a un infarto? ¿Cómo lo pueden ustedes notar como especialistas? Bueno, hablábamos hace un momento de los factores de riesgo, los factores de riesgo que están bien determinados, si yo veo a una persona obesa, con una vida sedentaria, con niveles de colesterol alto y fumando y además con antecedentes de diabetes, bueno, hay dos maneras de verlo, una adentro de una caja porque se va a morir y la otra pues cambiando su estilo de vida. Drásticamente. Claro, tiene que cambiar drásticamente, pero si no cambia drásticamente no se va a salir de este factor de riesgo, de este síndrome metabólico que va a acabar finalmente con sus posibilidades de calidad de vida, lo único que tiene que hacer es quitar esos factores de riesgo, quito el tabaco, quito la vida sedentaria, me vuelvo más activo cotidiano, como dijimos, no tengo que ir al gimnasio, no sé si tiene un gimnasio, tengo que caminar, subir escaleras, ser activo durante el día, abandonar los excesos en el consumo de alimento, empezar a bajar de peso, seis kilitos, nada más, modifica completamente el comportamiento del organismo y si esto lo hacemos cada seis meses, estamos hablando que en un año bajamos 12 kilos de peso, eso es sensacional y cómo los tuvimos que bajar, un kilo por mes señores, o sea no es la gran cosa. ¿Cómo lo siente uno? ¿Cómo sientes que ya estás más ligerito? No solamente de peso, sino que ya tu estilo, tu salud ha mejorado. Bueno, al ser más activo y disminuir el peso uno se vuelve inmediatamente más dinámico, hasta tus pensamientos son más floridos, la sensación de bienestar es maravillosa porque el ejercicio libera endorfinas, la actividad física libera endorfinas, ¿qué son las endorfinas? Son esas sustancias que tenemos en el cerebro que nos hacen sentir placer y nos hacen sentir bien y el ejercicio nos da eso. La endorfina no estimulada te hace ver deprimido, te hace ver triste permanentemente. Así es, de hecho es una de las características de las personas que no se sienten bien porque se dan cuenta que físicamente están evolucionando hacia algo negativo, esta gente se deprime, pero el hacer 30 minutos sostenidos de ejercicio durante el día, que es una caminadita de aquí a donde voy a trabajar, implica que vamos a liberar suficientes endorfinas para que nuestro día sea completamente brillante y bien definido y agradable. Y no tiene nada que ver el clima, porque luego hay quien dice, no, es que estamos sometidos a un clima extremo. Bueno, en México no existe eso, creo que en México tenemos un clima maravilloso, bueno, salvo los estados del norte que a veces por allá les cae nieve, pero tenemos un clima maravilloso aquí, digo, cualquier persona que venga de estos países donde sí están bien definidas las cuatro estaciones, se queda maravillado de lo que tenemos. Aquí es una sola, ¿no? Vamos a vivir más que todos. Somos un país de gente antigua, geriatría es una de las especialidades que trata a las personas adultas, pero en México me decía usted hace un momento que no estamos al nivel de la demanda. Así es, hay muy poquitos geriatras, habrá 200, 300 geriatras en el país, la verdad son poquísimos comparado con las necesidades de 8 o 10 millones de ancianos que tenemos o de personas de la tercera edad que tenemos en el país. Por eso medicina interna se ha dado a la tarea de atender a los pacientes geriátricos, pero seguimos 8 mil internistas contra 10 millones de pacientes geriátricos, pues no les vamos a dar servicio, ¿no? Entonces necesitamos habilitar las otras fuerzas a los médicos generales, a los médicos familiares, para que ellos nos ayuden a hacer la medicina preventiva que necesitamos y cuidar a estos pacientes y conservarles la calidad de vida. El médico general...